Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien, estamos en FIFA 15 Estos son partidos de temporada online y nos toca contra el Barcelona y pues nosotros somos el PSG Hoy ganó el PSG, gracias a todos por comentar y... A ver... ¡Ey! ¡BEN! ¡WES! ¡Aaah! Pero si ven... Uy, no, 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 lo que sí he visto es que en este FIFA Parcel los defensas están, es una mierda O sea, se los pasan con nada muchas veces Es... es... no sé, no me gusta, no me gusta la verdad por ese lado Pero bueno, vamos a darle con toda, muchos me dijeron que jugara con el... con el Athletic, que jugara con... y la cagué Que jugara con el Athletic, que jugara con el Barça, que jugara de nuevo con el Real Vamos a tratar de jugar con equipos nuevos obviamente Y pues ya cuando se nos estén acabando Que... pues eso yo creo que se va a demorar demasiado Pues vamos a jugar con... vamos a repetir equipos Pero hasta el momento vamos a jugar con equipos nuevos hongos Claro que si llega el momento en que pues ganó un equipo con el cual ya habíamos jugado Pues no importa, vamos a jugar con él, no pasa nada, chiquillos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esta defensa, parce ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Rápido! ¡Vamos! Vamos a ganar Gracias a todos los que dejan su like ¡Corre, Ibra! Que está cumpliendo años hoy En serio, un huevón, Ibra ¡Pégale! ¡Uh! ¡Toma! Ibra es un matador, parce Este marica Este loco Pa' matar Eso Que no le den un baloncito por ahí Porque Toma lo tuyo, chiquillo Bueno, este loco siempre se va con el jugador así corriendo ¿Es que no se va a jugar, maricón? ¿O qué? ¡Ah! Son como... Como locas, parce Malditos Malditas locas Pues sería brutal uno comprarse a Ibrahimovic Para Ultimate Team, ¿no? Ah, bueno Se me acaba un poco el pecho y así Se me perdió el puto cierre El cosito que subí y baja la chompa Entonces Lo siento mucho, gamers Por si Por si alguno se siente y dice ¡Ay! ¿Pero por qué juegas en pelota? ¡Yan, yan, yan! ¡Ya ve! Hay muchos que Que Ponen problemas por todo, parce No sé, pero Yo creo que cuando sean papás, parce Van a ser más ¡Ja! Pobres hijos, huevón ¡Toma lo! Uy, Ibrahimovic Muy buena, muy buena Le van a poner problema al hijo Porque sí, porque no Vamos, chiquillos Que en el partido anterior Nos fue mal Por el hecho de que Yo pensaba hacer goles Con la hueva de Falcao ¡Toma! ¡Toma! ¡Marlafaca! Pensaba hacer goles Con la hueva de Falcao Y por eso me comí muchas No la tocaba Y pues La cagué demasiado Así que Yo creo que por eso fue que El partido anterior Tampoco me quiso entrar Pero bueno No importa Hoy sí, hoy sí están entrando Y no nos podemos relajar Que yo me relajo Después de un ratico Y Y ya ven lo que pasa Me empatan O me ponen a sufrir ¡Corre! ¡Ibra! ¡Ibra! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chiquillo! ¡Qué me lo cojo! Con el Barcelona aún no hemos jugado Ese milagro que no ha ganado Barcelona Parcel Barcelona como Casi siempre he jugado con él En el segundo o tercer partido Porque Los loquiños siempre me ponen a jugar con él Pero vamos ¡Ey, no! Si ven esto de los defensas No sé La defensa está mal Me parece que está muy mal Parcel En FIFA En FIFA 15 La veo pésima Me acaba de marcar La loca de Suárez Suarecitos como te amo Lo voy a poner a correr Si ven, parce Esta defensa es La veo con muchos errores En este FIFA Le pasan unas pelotas Que uno dice Pero, ¿por qué? Bueno, si no vean acá Ve, ve, ve Creo que este año Vamos a sufrir Es por la defensa No vamos a sufrir Por esos centros tan asquerosos Sino por defensa Tocala pues, Ibra ¡Tocala! Eso, muy bien Muy bien ¿Qué es entonces? Vaya por allá Muy buena Vámonos, vámonos De una, vámonos Vámonos, chiquillos Tocala acá Excelente Vos allá Excelente ¡Ea! Voco Neymar, parce Que este loco Muy buena Excelente Vamos, vamos De una acá Ibra, Ibra, Ibra Ibra, sigue corriendo Ibra ¿Para dónde vas, huevón? Vamos Me le metí con este loco Muy buena ¡Pégale! ¡Toma! Vamos, vamos a pegarle a la bandera Vamos, vamos, vamos Para la bandera Para la bandera Para la bandera ¡Toma! ¡Bum! Tu zapatazo, cabrona Jejeje Vale, salió buena la abogada Así, igualita la pensaba Y toma Por lo menos no se quedó atrás Que cabrón No se quiso ir conmigo ¡Pibra! Pero si bien, parce No se si es solamente La defensa del PSG Pero es que Le está pasando Todo, huevo Mira No, malísimo Locos Malísimo Esa defensa Se acaba la primera parte Vamos a mandar saludos Para Martín Zarco Magic WS En decoro X2000 Mateo Sánchez Bastián Mardone Juan Santa Ocampo Aaron Guzmán Raúl Romero Escola HD Juan Felipe Egui 600 Eric CM Trento Boxer Jami Sánchez Dex Bregua Steven Gaviria Masley Nicol Isaac Eduardo Juan Manuel Cristian Vega Carlos Salazar Y Leo Peral Ahora seguimos mandando saludos Y que arranque esta segunda parte Que uy, esa cancha ya como está De mala, huevo Ey, ey, ey No, no, no Que no se voltee No, que no se voltee Excelente Vaya, vaya Ibra 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 Pero Ibra Despega, huevo Despega Vamos a ver si despega acá Vamos a ver Ea, parce Pero mira Ibra Está súper lento, huevo Vamos, vamos No Este Ibra Que le picó Muy buena Vamos, vamos a relajar la pelota por acá No pasa nada Yo no tengo afán Yo voy ganando Corre, corre De una Vamos Vamos, ponésela Pégale Ah, pégale Pégale Ah, pégale Tómalo, cabrón Ay, qué buena Cabani 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 No, que lo pone a correr, parce Oh, que la hecha Uy, 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 uy Ese man, si ven Por no hacer el pase Pero ahí tenía Messi Tenía otro jugador Para hacerle el pase Solito, solito Acá si me sale o no Muy buena Ojo Si ven, se le hubiera podido pasar al otro loco Y relajadamente hubiera sido gol Pero bueno Así, así es Corre No, no, no David Luis No te pasa No te pasa Messi No te pasa Messi Ea, disque penal Ea Ea, que árbitro tan Y a la repetición Muchos hijos de Bueno, eso me lo tapo Chiquillos Confío en mí En que me lo voy a tapar Vamos Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde Chiquillo Hacia dónde A ver ¿Por qué te demoras tanto? ¿Por qué te demoras tanto? Puto Eh, si eso no fue penal Parce Ese Messi se cayó solo Mucha puta loca Bueno, no importa Si no te pasa Messi Puta Puta, arquero ¡Arquero! Ah Uy, no, no, no Ahí sí no me gusta Arquero, cabrón Oh, oh No Muy buena ¿Pero qué es? Este gües, parce ¿Qué está haciendo? Marica ¿Dónde tiro libre? ¿Qué pasó ahí? Oí Uy, venga Pero no le sorbe al arquero Pues, weón Muy buena Las pelotas Yo no iba a dejar Que pronto fuera Algo el día de ahí No, no, no No te enredes Muy buena Vámonos, vámonos Vámonos, chiquillo De una Libra Vamos, vamos, vamos Corre, cabrón Y corre Puta, ya cuando lo había Cuando lo había botado Vaya, vaya por allá Muy bien, muy bien Libra Pégale Oh, bien Tiro de esquina Tiro de esquina Puto árbitro Fue el que me robó El partido No fue tiro No, este árbitro Fue el que me robó El partido Sacó un penalti Quién sabe de dónde Es acá Dice que un tiro libre Al final Quién sabe de dónde Mucho hijo de putis Parce No Marica 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 Y se acaba el partido De la que nos salvamos Puto árbitro Cabrón Bueno, saludos para Cristian Estrada Para Carlos Javier Ruiz José Díaz Kenny Gaines Luis García Jesús de Freitas Tiago M Mariana Cerveto Germán Castro Adrián Rengifo Mateo Sánchez Andrés Burgos Joel Zavala Y para Daniel Olivares Un saludo para todos Muchas gracias por comentar Si les gustó y quieren más Pues simplemente Dejen su like Dejen en los comentarios Qué equipo quieren ver El próximo partido Y bueno Que me les vaya bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Na 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 You say Na 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 Popcorn Na 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 My life Na 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 This guy Na 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 You say Na 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 Popcorn